ah hola amigos como todos los 82 por un capítulo de nuestra serie play football como lo primero dar un sentido pésame y fuerza a la familia del piloto español luis salón que ha muerto en un trágico accidente en el circuito de cataluña aquí podéis ver ha muerto esta tarde a eso de las cinco con 24 años cumplió 25 una auténtica pena así que bueno este vídeo fuerte abrazo para toda la familia que se lo merece y bueno por lo que respecta al día de hoy por el tema de apuestas bastante bueno todo positivo las apostas en abril william ha ganado camine muruza ha ganado andy murray también ha ganado en cuatro set y luego había visto una una pareja que estaba jugando a doble que están apostando la gente ya como principal favorita pues bueno ha apostado y también hemos ganado así que para mañana tenemos 26 mil bueno habéis aquí podéis pendiente bueno esta noche empieza ya por fin empieza a fútbol de bueno copa américa vamos a apostar el primer evento entre eeuu y colombia bueno he tirado por colombia vamos a meterle seis mil moneditas que no se puede convertir en siete mil 700 casi más así que bueno esto va a ser para mañana para esta noche y vamos para mañana pues en el primero va a ser un partido entre la final de blanca roll entre serena williams y garbine muguruza a ver principal favorita como ya sabéis todos es en a williams que va primero en el ranking pero la española no sé por qué yo esta vez tengo buenas vibraciones y casi que me decantaría por ella así que se paga dos con dos así que es una buena opción y luego tenemos partido amistoso entre alemania y hungría que se juega a las seis de la tarde aquí sí que no no hay mucha duda alemania favorita 1 con 28 así que bueno es el segundo evento de mañana después del tenis y luego ya las ocho y media de la tarde fútbol de segunda división última jornada donde se juegan bastantes cosillas y bueno el primero de ellos va a ser el partido entre el mirandés leganés leganés se juega pasada de pase directo a primera división si gana mañana está aquí segundo así que te edita la victoria así o sí para asegurarse la clasificación directa y no tiene que pasar por por esos partidos tan 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 difíciles al final que es una auténtica lástima como no consiga subir y luego el otro evento el otro partido también de segunda es el de violín mallorca aquí todo lo contrario en mallorca se juega el descenso así que también se juega nada y yo creo que también es el favorito se paga 1 con 40 con 40 1 con 4 así que es en el otro evento para mañana voy a la ley mallorca como digo voy a hablar en mallorca mirandés leganés y luego el partido amistoso alemania hungría y el partido entre serena william y la española anguluza a la final de roland garros así que bueno como digo sobre todo apoyo a la familia de de louis salón que ha fallecido esta tarde y por demás dejadme vuestros comentarios opiniones vuestra ayuda a gustar al like suscribiros y nos vemos un saludo y muchas muchas gracias gracias